Spider-Man es probablemente el superhéroe más icónico del universo Marvel. Es uno de esos superhéroes que incursionó por todos lados. Me refiero a cómics, películas, películas animadas y series. Al final del día, Spidey termina siendo nuestro gran vecino, pero todas las personas que tienen algún conocimiento de Marvel sabrán que hay varias versiones del personaje. Y no hablo de sus variantes multiversales que son prácticamente infinitas, sino que me refiero a dos historias de Spider-Man, que están adaptados en series animadas y salen de los cómics. Hablo de Amazing Spider-Man y Ultimate Spider-Man. El mismo personaje, historias similares, los mismos secundarios, los mismos villanos, pero con diferencias, algunas más visibles que otras. El objetivo de este video, amigos, es dejar en claro las diferencias entre Amazing Spider-Man y Ultimate Spider-Man. Tanto en los cómics, que hay un montón de diferencias, y también en las adaptaciones de series, y donde podemos encontrar tanto al Amazing Spider-Man o al Ultimate Spider-Man en las películas live-action. Obviamente, empezamos con las diferencias entre Amazing Spider-Man y Ultimate Spider-Man en los cómics. Amazing Spider-Man es el hombre araña más adaptado y quizás más conocido, sobre todo por las películas. Pero la realidad es que se tomaron elementos de ambos títulos para las adaptaciones live-action. En los cómics hay pequeñas diferencias, pero que a la hora de la lectura se notan, y bastante. Por ejemplo, en Los Orígenes, donde a Peter lo pica la araña radioactiva en una exhibición científica. Mientras que en Ultimate Spider-Man a Peter lo muerde una araña modificada genéticamente en Oscorp, que es al final lo que adaptan en Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. En cuanto a sus amigos, relaciones y personalidad son prácticamente las mismas, solamente que con otros impactos. Por ejemplo, el impacto de Wayne Stacy, que suele ser un amorío de Peter y un ancla emocional en conjunto con Mary Jane. Todas sus amistades son más íntimas y sentimentales, mientras que en el universo Ultimate, si bien los personajes son los mismos, hay diferencias en cuanto a su energía, y se suma a Kitty Pryde como un personaje muy cercano al arácnido. Las personalidades y situaciones que vive Peter Parker suelen ser las mismas. La muerte del tío Ben, por ejemplo, tiene exactamente el mismo impacto y el mismo sentido de la responsabilidad. Igual que en Amazing Spider-Man, la muerte del tío Ben es crucial en la vida de Peter. En las relaciones amorosas, obviamente no podemos dejar de nombrar a las tres chicas clave en la vida de nuestro vecino, Mary Jane Watson, Gwen Stacy y Felicia Hardy, alias Black Cat. En Amazing Spider-Man, Peter Parker tiene una relación con Gwen, pero a la vez está enamorado de Mary Jane. Por lo menos hasta su fallecimiento, donde en cómics como Spider-Man Blue nos dan a entender que él amaba a las dos por igual. E incluso Mary Jane le dice a Peter que le mande saludos cuando lo encuentra realizando la grabación de la cinta. POSDATA ABSOLUTA. Les recomiendo que lean Spider-Man Blue, por favor, se lo suplico. Este cómic les va a partir el corazón y es increíble. Con Black Cat las relaciones son similares y es un juego constante de chamuyo y coqueteo, e incluso llegaron a tener una relación en Amazing Spider-Man. Pero en Ultimate el personaje de Felicia no tiene tanta importancia y queda en un lugar más secundario cumpliendo el rol de antihéroe y no mucho más. En cuanto a los villanos, se encuentran más diferencias en sus aspectos visuales, por ejemplo en el Duende Verde. A su vez, en los cómics de Amazing Spider-Man se hace más foco en el origen de cada uno de estos villanos que son los más icónicos. El Duende Verde, Lagarto, Doctor Octopus, Venom, etc. Mientras que en Ultimate Spider-Man, nuestro amigable vecino se enfrenta al Ultimate Green Goblin, a Kimping, el Buitre, etc. De todas maneras, los villanos al final siempre son compartidos y al fin y al cabo se terminan repitiendo. Como Venom, que tiene un origen distinto, pero son igual de frecuentes en ambas versiones. A la hora de hablar de series animadas, Spider-Man tiene tres shows animados que nos dieron muchísimo. Tenemos, obviamente, The Amazing Spider-Man, la serie de los 90, que es una serie mucho más seria, al mejor estilo X-Men 97, que traza la historia de Peter y sus relaciones de una forma similar a la de los cómics, tocando temas serios y unas largas temporadas donde vemos a los villanos más icónicos y los personajes más emblemáticos de todo el universo araña. Incluso toca el tema multiversal llegando al final. Mientras que por otra parte tenemos Ultimate Spider-Man, que conlleva aventuras más ligeras, con un estilo más joven y humorístico. Y por último, la que para muchos es la mejor serie, que es la de Espectacular Spider-Man, donde quizás hay un poco de alejamiento a los cómics, pero su estilo visual es súper icónico y aclamado en los fans. Además, tiene un equilibrio perfecto entre seriedad y humor, combinada con escenas de acción excelentes y un desarrollo de personaje donde destacan todos de una manera increíble. Y obviamente lo último de todo, las películas live-action de Galácnico. En este apartado también tenemos tres intérpretes, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Y acá pasa algo similar con las series animadas. El primer Peter, Tobey, es un Peter mucho más ñoño, serio, con tramas mucho más serias, centradas en todos los aspectos de su vida. La muerte del tío Ben, el amor con Mary Jane, el encuentro con Wayne Stacy, secuestros a la tía May, sus problemas con Harry y Norman Osborn, etc. Todas tramas que no tienen nada de gracioso y nada de divertido, sino que simplemente los chistes se dan adentro de la película en situaciones puntuales. Años después vería a la luz el Spider-Man de Andrew Garfield, actor que encarnó de manera perfecta al Peter Parker del universo Ultimate, a pesar de llamarse Amazing Spider-Man. Vemos una versión del personaje que está en sus últimos años de secundaria y se relaciona mucho más con Wayne Stacy. De hecho, no vemos a Mary Jane en este universo. Para muchos es el mejor Spider-Man, por su personalidad más carismática. Pero hay que admitir que la película en general no pudo sobresalir mucho. Tanto la 1 como la 2 terminaron siendo bastante planas. Y si bien la adaptación de la muerte de Wayne es durísima, igual que en los cómics, le terminó jugando una mala pasada a la franquicia. Podríamos decir que el Peter de Andrew Garfield adapta la vida del Amazing Spider-Man original, pero su personalidad tiene tintes muy evidentes que hacen que sea más parecido a Ultimate Spider-Man. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Spider-Man del UCM, el Peter de Tom Holland, que se aleja bastante en varios aspectos tanto de los cómics de Amazing Spider-Man como de los de Ultimate. Aunque se adapta muy bien su etapa en la secundaria junto a MJ y Ned, pero lo que más se asemeja a Ultimate Spider-Man es la relación con Tony Stark y su personalidad de adolescente, donde lo vemos cometer un sinfín de errores. En esta adaptación se ven muy pocas cosas del cómico original y se hace énfasis en un renovado Spider-Man que atrapa o intenta atrapar las mejores cosas de ambas versiones. En conclusión, aunque Amazing Spider-Man y Ultimate Spider-Man comparten muchas similitudes, las diferencias en los cómics, las series animadas y las películas permiten a los fans disfrutar de múltiples interpretaciones de su héroe favorito del vecindario. Ya sea a través de los cómics clásicos de Amazing Spider-Man o las aventuras más modernas de Ultimate Spider-Man, los aficionados tienen una variedad de opciones para explorar y disfrutar el rico y diverso universo de Spider-Man. Desde los cómics hasta las pantallas grandes y pequeñas, Spider-Man sigue cautivando a las audiencias con su ingenio, su coraje y su sentido de la responsabilidad, ya sea en las calles de Nueva York o en los reinos cósmicos del multiverso. El legado del hombre araña perdura y continúa inspirando a generaciones de fans en todo el mundo. Si te gustó este video no te olvides de dar tu hermoso like. Nos vemos en la próxima y como les digo siempre no se olviden de seguirme para más contenido sobre Marvel. ¡Gracias!